He llegado, he llegado, aquí estoy, vengo a que me lo den sabroso, o si no, jamás me voy, aquí estaré esperándolo caliente, ansioso, y si tú me das, también yo te doy, así viviremos los días bien hermosos, alimentando el cuerpo, alma y corazón, llenitos de calor, del amor y la ilusión, he llegado, dame tus bocaditos, dedicatoria a mi amiga ADH, Neiva Los Pinos, con sus bocaditos, felicidades amiga. Gracias por ver el video.